La pandemia, evidentemente hubo un estancamiento de parte del sector turístico, de todos los prestadores de servicios, en manera general. Sin embargo, hay una actuación de parte de la Secretaría de Turismo. ¿Cómo lo vislumban? Mire, yo creo que la problemática todos lo estamos viviendo. Es una problemática mundial, el sector turístico, la más afectada de todas las industrias. Pero lo preocupante no es lo que está pasando en la actividad específicamente de Chiapas, sino la falta de planeación y de dinamismo del sector empresarial en las decisiones que debe de tomar la Secretaría de Turismo junto con los empresarios. Eso es lo que más discutimos. ¿Ha habido reuniones? Ha habido una serie de iniciativas de querer interactuar, pero creo que más que participar, es un autoritarismo que se quiere implementar acerca de lo que Chiapas, el rumbo de Chiapas en el turismo y la cero participación, que no permite que el sector verdaderamente sea incluyente en las decisiones estratégicas para el futuro de Chiapas. Esa ha sido la historia del turismo en el Estado. ¿Pareciera que la Secretaría de Turismo caminara sola por su rumbo? Siempre ha sido así la historia. No permite, no le gusta, no abre las puertas para que nosotros, como sector productivo, nos veamos verdaderamente incluyentes o participativos en las decisiones estratégicas que necesita Chiapas. Cada sexenio es lo mismo. Ven al turismo como un programa social de gobierno sexenal y no hay manera de que se pueda establecer una planeación estratégica a largo plazo. Y que se respete ese largo plazo. Gobernador que venga, secretario que venga, la planeación estratégica ya está definida. Por eso no llegamos nunca a ningún lado. Por eso Chiapas tiene los números que tienen el turismo. Por eso Chiapas no detonan el turismo. Por eso los miles de europeos dejaron de venir a Chiapas. Porque verdaderamente no existe una verdadera planeación estratégica y ejecución de participación en conjunto con la sequencia. ¿Cuál debería ser el rumbo que debería tomar la Secretaría de Turismo y en particular su titular? Pues ella debe de, creo que tiene la obligación, le deberían de quitar, creo yo, todas las atribuciones que tiene porque definitivamente es un eje estratégico en el desarrollo económico del Estado. O por lo menos así se le dislumbra que el turismo puede ser, ¿verdad? La actividad eje estratégica para sacar a Chiapas adelante en su economía. Pero le dan demasiadas atribuciones que no permite la participación del sector en las decisiones que se tienen que tomar. ¿Hay favorecidos? ¿Está favoreciendo? Yo creo que más que favorecidos es una maniobra interna, ¿verdad? De que gente que nos vemos empresarios, que me incluyo, ¿verdad? Porque es triste, pero sí es una realidad que nos vemos favorecidos, ¿verdad? Que saben cómo manejar esto de una manera de que cuando se trata de unas decisiones, pues nos voy con los de San Cristóbal. Cuando se trata de unas decisiones, nos voy con los de Tuzla, ¿verdad? Y también tenemos culpa nosotros de esa falta de integración. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el tema de los fideicomisos? Recientemente se discutió en la Cámara de Diputados y el sector turístico, bueno, existía el Fidetur, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? El tema de... aquí viene algo muy importante. El Fidetur en el caso de Chiapas, ¿verdad? Este, que son los fideicomisos estatales, el Fidetur, cada estado tiene su propio fideicomiso en el tema del turismo. Nace hace muchos años de parte de la Secretaría de Turismo desde el Centro de Promoción Turística. Y hacíamos un juego de par y peso. Recaudábamos los hoteleros, recaudamos el 2%, no lo pagamos, recaudamos. Somos transferencia nada más. Pero las decisiones del Fidetur estaban a nuestros manos. Quiere decir que el gobierno nos reportaba tanto anualmente de lo que se habrá recaudado Chiapas. Actualmente se recaudan 25 millones de pesos anuales. Ese recurso se mandaba a la Ciudad de México por medio del Centro de Promoción Turística. Y nos regresaban el dinero para y peso. ¿Qué ha sucedido? Pues está todo totalmente desvirtuado. Las reglas de operación del fideicomiso se han dejado de respetar. ¿Quién no la respeta, el Estado o el Ayuntamiento? Es que hay dos impuestos. Acabamos de autorizar nosotros este año que el Ayuntamiento tuviera el 1% adicional al 2% estatal. Y los dos pasan lo mismo. Hay una falta de claridad y transparencia en los manejos de esos recursos. Necesitamos, ¿verdad? Que primero, que le devuelvan al sector hotelero, que es quien hace el trabajo de recaudar eso, el lugar que les corresponde, el asiento que les corresponde. Hubo una maniobra de la sector que dejó afuera de voto a la Asociación de Hoteles y Mortales de todo el Estado, de las asociaciones, para que no pudiera decidir cuál es el destino y el manejo de ese fideicomiso. Con todo esto que nos dice de esta problemática y esta mala conducción, digo, de una planeación estratégica adecuada para el municipio de Chiapas, junto con la pandemia, ¿qué es lo que puede venir ante todo esto? Pues, imagínense, ¿no? Yo creo que si nos iba a costar salir adelante dos años, y contraríamos de cinco años, de que Chiapas recupere sus niveles, digamos. ¿Y con la delincuencia, los bloqueos? Pues, yo creo que todo va en conjunto, ¿verdad? Yo sí quiero reconocer que el gobernador, pues sí ha hecho bastante, se ha visto la reducción de aquellos incidentes sociales que existían dentro del aeropuerto, cuando tomaban las casetas, el esfuerzo, pero no es suficiente. Oiga, hablamos con el presidente. Pues ese es un tema que les quiero compartir, ¿verdad? Que sí me preocupa, porque por primera vez en muchos años la asociación tuvo que entrar a una elección dividida, ¿verdad? A falta de un liderazgo natural, pues tuvimos que entrar en dos planillas, y yo me vi en la necesidad de encabezar una planilla de última hora, porque no me pareció el formato, la forma a los integrantes que le querían dar sucesión a lo que ya venía caminando de una manera incorrecta. ¿Quién integra la otra planilla? Pues un sobrino del presidente actual, Manuel Niño. ¿Hay intereses de la secretaria de Turismo, Catina de la Vega, en esto? Totalmente. ¿Afecta su presencia en las planillas? Este, pues más o menos la intrusión, ¿verdad? Ella no quiere, no, 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 está totalmente opuesta a que la nueva planilla encabezada por un servidor, este, gane a la, porque los intereses que hay detrás de esto, pues creo que no van en la dirección que ella está acostumbrada, y ella me conoce perfectamente bien, ella me sacó del Consejo Consultivo de Turismo, de un chat que teníamos, ¿verdad? No le parecía que yo le hiciera cuestionamientos en frente de todos los operadores. ¿Qué cuestionaba? El manejo de los recursos, la forma de cómo se estaban gastando los dineros, que violaban los estatutos, violaban las reglas de operación, ¿verdad? Evidentemente que era el guenamodo, entonces. Totalmente. El próximo martes. También hay señalamiento de involucramiento por parte de la presidencia municipal de Turismo Agustiérrez, ¿nos puede platicar de eso? Pues yo lo que también considero es la falta igual de transparencia y de claridad, ¿verdad? En que las reglas de operación de ese 1% que se está recaudando y se le está entregando al Boró de Turismo Municipal, exista la claridad del manejo de esos recursos. ¿Y quiénes lo respaldan a usted en su postulación, a su planilla? Ah, tengo a los compañeros que tienen en planilla. Sí, sí. Luis Pedrero, del Hotel Qualitín. Sí. Está Francisco Árez, del Hotel Hacienda. Mari Eugenia Culebro Pérez, del Hotel Mari Eugenia. ¿Verdad? La profesora expresidenta Maribel Gutiérrez. Sí, de nuevo. Su hija está, Mari José, también está dentro de nuestra planilla. Y, bueno, esa es la parilla de los siete integrantes que tenemos que presentar como planilla. Oye, don Mauricio, respecto a la pregunta que le hacía don Carlos Zeta, este recurso que está recibiendo el ayuntamiento, este 1%, ¿menciona que hay irregularidades o específicamente de qué se trata? La falta de transparencia y de reglas de operación de acuerdo, se hizo el compromiso de cómo íbamos a operar esos recursos. Hemos dejado de tener las reuniones, hemos dejado de tener la claridad de cómo se está gastando ese recurso. Pero ahí todavía viene... Está discreción, entonces, a discrecionalidad. Pues mire, yo pienso que es la falta de autoridad de nuestro presidente actual de no haber y ejercer verdaderamente la presión y exigir la claridad que le corresponde. ¿Tuvieron respaldo? ¿Ustedes como hoteleros ahora con la pandemia el ayuntamiento le está... No, absolutamente nada. Ni de la sector tampoco, no hemos tenido absolutamente nada. ¿Y no vayas por el ayuntamiento, entonces, este 1% es el 1%? Está diseñado para la promoción de la ciudad. Y para promocionar exclusivamente ese 1% a tus produjeros... ¿Cuánto es en dinero aproximadamente? Se hizo un presupuesto porque, como es un impuesto nuevo, todavía están calibrando cuánto pudieran... Se hablaba arriba de 3 millones de cosas que pudiéramos recaudar anualmente. ¿No se sabe dónde está ese dinero? Bueno, sí se sabe, porque se deposita y aparentemente hay un mecanismo, una aplicación electrónica directamente al municipio y la tesorería municipal. Es el buro, ¿verdad? El buro. Oiga, ¿y han visto ustedes que sí se haga promoción de Tuxtla Gutiérrez? Absolutamente nada. Pero del presidente sí, y de su informe. Lo que sucede siempre, ¿no, don Mauricio? Y en porcentaje, don Mauricio, en porcentaje, ¿cómo calificaría usted al turismo de Chiapas? ¿Qué porcentaje le daría a usted? De performance, de calificación... De calificación, ¿cómo estamos? No, estamos reprobados. Ahorita la ocupación en el Estado está hablando de un 25%. ¿Y todo el Estado de Chiapas? Todo el Estado de Chiapas. ¿Qué estrategias serían las adecuadas que debería implementar la aspecto de turismo para reactivar este sector en la entidad? Primero, pues establecer verdaderamente una interacción de trabajo entre lo que nosotros...